Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un álbum que me tiene enamorada por varias razones, la primera es porque no vamos a utilizar cartón en ninguna parte de la estructura todo va a ser con cartulina y tela, lo otro que me encanta de este álbum es que va a ser cosido con la máquina de coser no vamos a utilizar prácticamente pegamento más que para pegar la parte de adentro de la decoración y demás pero prácticamente ni vamos a usar cartón ni pegamento y eso es algo que me encanta porque saben que me gusta un montón la máquina de coser, este vídeo es patrocinado por Scrap and You, es un vídeo en colaboración con esta tienda que es una tienda preciosa que siempre les invito a ver, tienen un montón de variedad y siempre les digo que es llevada por dos hermanas maravillosas que están impartiendo en este mundo de scrap y su proyecto me encantó y por eso hago vídeos para ellas en esta ocasión me mandaron una colección de verano, yo no pude hacerlo en verano en España es verano en junio, julio y agosto y parte de septiembre entonces yo decidí igualmente hacerlo, de hecho la colección es bastante veraniega pero les voy a enseñar a hacer este álbum con una colección de verano pero que no parezca de verano y eso lo podemos hacer con cualquier colección que tengamos, podemos impartir un álbum utilizando la parte de los papeles que nos interese, se los voy a enseñar a hacer ¿qué vamos a necesitar? yo voy a utilizar esta tela que me encanta y creo que va ideal con la colección compré un trocito, un cuarto de metro en una mercería, di una vuelta, no busqué específicamente una tela sino que la que me gustó y la corté a 38 por 22 centímetros hice una marca, una pequeña marquita justo a la mitad para no llevarme tantas medidas de esta manera sé exactamente cuál es el borde y voy a aplicar el lomo en el lomo no voy a utilizar cartón y aunque parezca una locura este álbum va a ser muy resistente y además va a ser bastante con cuerpo, no vamos a necesitar usar cartón pero no pasa nada esto lo voy a cortar a 3,8 centímetros por 22 centímetros o lo que es lo mismo 1.5 pulgadas de ancho para las que manejen pulgadas y me tiene que quedar algo como esto, lo coloco en el centro y lo que haré es coserlo antes de eso para ya sacar mi máquina de coser y ir a coser todo de una vez voy a hacer lo que es la parte interna y la encuadernación voy a utilizar 5 cartulinas A4, de esas que venden así normales, las A4 y la voy a plegar a las 7 pulgadas y a las 7 3 cuartos pulgadas me tiene que quedar algo como esto si yo una hoja A4, un folio o una hoja de cartulina de tipo carta la pliego a las 7 pulgadas y a las 7 3 cuartos pulgadas me tiene que quedar algo como esto y este procedimiento lo voy a repetir 5 veces es decir 5 cartulinas de esta manera y ello es lo que me va a conformar todo mi álbum y toda la encuadernación son un montón de cartulinas porque ya verán lo que vamos a hacer para ampliar ese trocito de cartulina que nos queda que no es completo como esa pequeña solapita le vamos a colocar papel tipo velum o papel cebolla que también se llama y vamos a hacer algo precioso con unas composiciones en cada una de las hojas y ahora sí voy a hacer lo que más me encanta que es coser voy a utilizar mi máquina de coser yo tengo una máquina de coser tipo Singer de las normales, de las que cosen telas esto me lo preguntan mucho no necesariamente tiene que ser la máquina de scrap específica de scrap puede ser cualquier máquina de coser que tengan todas funcionen y cosen perfectamente ven que voy de lo más normal, de lo más sencillo lo único que voy un poquito más despacio porque la cartulina suele bailar un poquito y se va hacia los lados y me puedo ir con la costura un poco en zig zag pero si voy despacio perfectamente y cojo el truco voy a coser recto y perfecto y si se la da un poquito tampoco pasa nada estoy utilizando un hilo color Sarmon para que vaya perfecto con mi colección me tiene que quedar algo así no se preocupen por la costura que va a quedar por la parte externa porque luego lo vamos a tapar y ahora viene una parte muy fácil pero muy importante que quede bien porque esto va a ser lo que nos le va a dar cuerpo a nuestro álbum tiene que quedar perfectamente recta voy a cuidar de que este lomo quede perfectamente recto con respecto al lomo y que no se me sobresalgan las esquinas es decir, que no me quede ladeado lo que hago es aplicar una pinzita en la parte de abajo también puedo pegar con cola antes siempre con cola porque cuando utilizo cinta de doble cara en este tipo de cosas la aguja al introducirla me puede quedar pegamento en la aguja pegarse y ser un poco dificultoso el cosido entonces yo siempre cuando vayamos a coser recomiendo utilizar cola cola blanca, taquiglú tipos de pegamentos blancos que se sequen y queden sin ningún tipo de grosor por ejemplo, tampoco funcionaría la silicona caliente porque se puede romper la aguja si yo no quiero pegarlo que es lo que yo he hecho simplemente con mucho cuidado y una pinzita sujeto y voy despacito para que no se me ruede la cartulina y me quede ladeada y así voy una a una en todo el lomo previniendo que me queden pegaditas pero que tampoco se me solapen unas con otras yo lo que hago es ver bien la rayita donde está el pliegue y la anterior pongo la pinzita y ya coso es muy 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 sencillo créanme, tienen que hacerlo porque se sorprenderán lo fácil que deja encuadernar así y además esto jamás se romperá este álbum será eterno para el resto de la eternidad porque el cosido jamás se va a romper tiene que romperse la cartulina para que este álbum se nos rompa pero jamás se despegará esta cartulina es de 280 gramos la compro en imprentas o en tiendas donde hacen tarjeterías y este tipo de cosas también en distribuidores yo las compro al mayor y las compro en paquetes de 60 por 50 de estos grandes y las corto en A4 o muchas veces también las pueden buscar en librerías ya cortadas en A4 o tamaño carta y tenerlas las normales y las habituales que hay en las librerías son de unos 180 gramos aproximadamente o 160 gramos y esas también funcionan pero yo utilizo un poquito de mayor gramaje me encanta utilizar entre 240 y 300 gramos en las cartulinas el gramaje de la cartulina sobre todo en este álbum porque quiero que le dé dureza ya que no va a tener tapas va a ser solo la tela entonces quiero que sea una cartulina resistente durita que tenga cuerpo ahora vamos con la decoración de afuera y les va a encantar yo he decidido colocar este cierre que es como una cinta muy bonita es como una malla la encontré en un bazar y me encantó además venía un montón de cinta por unos 2 euros y el color me parecía ideal voy a aplicar un poquito de pegamento que se me va a manchar la cinta porque tiene agujeritos pero no pasa nada porque ahora yo voy a taparlo todo con la decoración de la portada un trocito de cartulina y lo que hago es para sujetarla sobre todo hago este tipo de puntitos de pegamento para que se sujete y a la hora de pasar a la máquina no se mueva y no se me ruede voy a aplicar estos 3 trocitos de cartulina y como ven es una colección de verano de hecho se llama Sumer pero ven que en el lado contralateral hay unos heladitos yo lo he usado por el otro lado de este lado hay un cielo con un sol yo he utilizado las florecitas y así de esta manera creo un álbum atemporal yo puedo utilizar una colección de verano ven que estos son unas sandías muy veraniegas pero en el otro lado también tiene un tag muy bonito muchísimas de las colecciones que hay en el mercado tienen esta opción y esta es una de ellas yo puedo con una colección de verano por lo que sea es la única que tengo o me gustan los colores pero no quiero que sea tan temporal pues puedo utilizar los papeles de una manera en la que yo no tenga que tener tantos motivos y esta es mi aportación para esa técnica ¿qué voy a hacer en la portada? voy a hacer mi composición y luego voy a coser cada una de las cartulinas había preferido hacerlo pegado todo y luego coserlo pero luego decidí que no porque quería que quedara limpio que fuera un estilo clean así que decidí despegar la cartulina para que no me quedara la costura por encima y voy cosiendo una a una primero la de abajo que la voy a colocar así como en el lateral y esto también le va a dar dureza a mi portada porque tengan en cuenta que solo es una tela entonces le va a dar dureza y va a quedar muy muy bien voy despacito como ven me he atrevido a hacer unas perforaciones en las esquinas redondeadas si no tienen mucha experiencia con la máquina de coser les recomiendo lo hagan recto porque es muchísimo más fácil que ir en óvalo en la cartulina y en la máquina de coser y ahora sí pego la siguiente y aplico ese poquito de pegamento no es para pegar sino para sujetar para que no se me la dé a la hora de ir cosiendo porque es muy muy factible que suceda y voy a coser el siguiente tap y así creo una composición súper bonita no se nota tanto en la cámara como se ve la costura pero en persona sí que se ve precioso el contraste del amarillo de la tela con los dos colores y además ese cosido en el bordecito con color salmón o rosa palo queda precioso a mí me encantó muchísimo el resultado final y para que vean que es súper sencillo coser al último tap le voy a agregar goma eva o foam eso sí si quieren coser papel, tela y goma eva lo ideal es que la goma eva sea cortada justo justo en el borde de el tap no dejarlo más pequeño porque podemos cometer el error de pasar por un sitio que tenga goma eva y luego por un sitio que no la tenga y se nos va a arrugar el papel entonces voy a cortar esa goma eva bastante justo ven que ya la tengo ahí pegada a la cartulina ya tengo ahí mi goma eva pegada a la cartulina y la sujeto con un poquito de pegamento ahí lo pongo y luego lo coso es súper sencillo porque la goma eva es muy suavecita y la aguja va a coserlo perfectamente la máquina de coser voy despacito para ir por todo el borde porque este sería como que el tag principal y ya luego lo que haré será decorarlo un poquito muchas me preguntan qué máquina comprar como les dije anteriormente cualquiera sirve y funciona si quieren hacer algún dibujo alguna máquina de scrap como la happy que es preciosa la hay en rosa y en min es una belleza de máquina tiene puntadas preciosísimas para hacer dibujos en nuestros layup o nuestras portadas de álbumes o la decoración de los álbumes es hermosísima pero si es cierto que si tienen ya una máquina de coser les va a funcionar perfectamente ya tengo como que toda la decoración esto lo podía haber cosido antes de hacer la encuadernación para que fuera más fácil pero yo decidí primero armar todo el álbum para cuestiones del vídeo para que ustedes se fueran ya imaginando el álbum para tapar toda la costura que me queda por detrás de la contraportada es decir de la portada por detrás tapar todas esas punzadas con la máquina de coser y también los motivos de la cartulina por ejemplo los heladitos se ven por el otro lado voy a colocar un trocito de cartulina esto no solo me va a dar blancura a la tela sino que además le va a dar un poquito más de estructura al álbum voy a hacer eso por delante y por detrás como ven no estoy utilizando nada de cartón y prácticamente el pegamento que utilizo es solo para fijar pero realmente no es necesario podría ir directamente a la máquina de coser aquí me va a quedar manchadito pero luego mi intención es colocar un poquito de cartulina o un trocito de cartulina atrás para tapar el pegamento de la cinta esto podría coserlo perfectamente y me quedaría precioso pero bueno yo puse pegamento y ya está ustedes pudiesen coser toda la cinta antes de hacer el encuadernado coserla a través de la tela solo la tela lo primero que harían y luego hacer el encuadernado y quedaría también hermosísimo yo me salté ese paso y lo pegué pues ya como quieran si se olvidan igual que yo lo pueden luego pegar y colocan un trocito de cartulina detrás pongo con una pinza para que se pegue bien y ya en el lomo lo que haré será hacer una decoración voy a agregar unos tornillitos que es una pinzita que es muy linda es rosita y va genial con el color y esta maderita que también la pueden encontrar en la tienda de scrap and you saben que les dejo todos los enlaces en la cajita de información en la parte de abajo donde pueden encontrar tanto esta colección que es súper bonita como la palabrita de madera que es preciosa y un montón de cosas más por supuesto voy a utilizar las pegatinas para decorar pero yo creo que así me gusta mucho el resultado voy a agregar estos adornitos como si sujetaran el tap principal pero como no quiero perforar esto lo que haré será cortar y voy a hacer como una falsedad le quito las patitas y de esa manera lo coloco allí lo pego con silicona caliente y de esta manera me queda como si lo hubiese colocado antes también pudiese haberlo hecho antes pero como yo quería coserlo no lo podía colocar porque me rompería la aguja al pasar el clavito podría tener ese riesgo de romper la aguja o dañar la máquina entonces lo agrego después como cuatro tornillitos así que van alrededor sujetando el tap así terminaría la portada y me encantó el resultado para la parte de adentro de la decoración voy a hacer algo bien desenfadado algo tipo layout me está gustando mucho decorar los álbumes por dentro así en plan un collage de fotos yo a los layout antes le decían como un collage de fotos me encantaba voy a utilizar bellum o papel cebolla o papel hay muchas maneras de llamarle a este papel es como una especie de bellum en el que es muy transparente pero tiene mucha forma y creo que le da un aspecto muy delicado a los proyectos me gusta mucho utilizarlo y lo que haré será pegarlo en esa pestañita que me había quedado de la encuadernación porque quiero que muchas de mis hojas es decir todas las que tienen pestañita tengan este bellum y no solo me amplíe esta solapa sino que haga ese efecto bonito transparente y delicado y como voy a hacer este álbum distinto lo que hice fue cortar las cartulinas que más me gustaban y las corté a trocitos a trocitos diversos no tengo una medida exacta y ya voy a ir haciendo un collage con todos ellos tengo aquí un trocito otro trocito que me guste y así los voy colocando unos encima de otros unos con relieve otros sin relieve para decorarlo voy a utilizar fotitos con la insta esta camarita o esta impresora de fotos que se llama la kipip la enseñé en mis stories de instagram hace cerca de unas tres semanas aproximadamente me gustó muchísimo por lo sencilla que es de utilizar y lo práctico porque se puede utilizar con el móvil si quieren que les haga un vídeo de ella que me la envió la tienda craft van solo tienen que escribírmelo en la parte de abajo que les enseñe cómo utilizarla cómo funciona y de qué se trata esta maquinita que imprime fotos en solo 30 segundos y que además las podemos imprimir directamente desde el móvil o celular me encantó y la verdad que me parece súper práctica porque puedo ir imprimiendo las fotos de acuerdo al collage que vaya haciendo y por supuesto me encanta el marquito no solo hay marquitos blancos sino también de colorines pero bueno no sigo adelantando nada si quieren que les grabe algún vídeo al respecto háganmelo saber en los comentarios en la parte de abajo y yo les pondré un corazón y si son muchas las que me lo escriben seguro seguro que les grabo vídeo estoy haciendo aquí el collage y me encanta hacer estos collage pero agregarles relieves colocarle mucha goma eva foamy o foam o cinta 3D si no les gusta utilizar la goma eva como efecto 3D también puede funcionar perfectamente también a las pegatinas que trae la colección me gusta aplicarles pegamento y un poquito de goma eva y queda preciosa por supuesto estoy utilizando mis fotos cuando fui a dar el taller en Bolivia tengo pendiente editarles ese vídeo la verdad que me está costando un poco porque son un montón de fotos y estoy intentando editarles algo bonito grabarles y decirles toda mi experiencia que tuve en mi viaje a Bolivia para dar este taller en el festival de scrap así que este álbum va dedicado al festival de scrap sí fui enamorada de ese evento la verdad que me lo pasé genial me trataron como a una reina fui con Laura Bailora o Laura y con Micaela Ferrero fuimos las tres somos muy amigas y compartir con ellas este momento fue tan especial que creo que se merece un álbum aprovecho para darle las gracias a Gloria que aunque les voy a hacer un vídeo de toda la experiencia y las fotos y de todo lo que hicimos en ese taller yo vivo en España y viajé desde España a Bolivia me invitó Gloria la dueña de Nube de Papel una tienda preciosa y la verdad que fue una experiencia súper gratificante llena de experiencias y me llevo unos recuerdos no, preciosos y la verdad que mil, mil gracias voy a hacer una segunda decoración para que vean más o menos y ya entiendan lo que yo intento hacer pero va a ser todo básicamente así depende de como les guste a ustedes y como quieran que sea ese momento los layout tienen mucho sentimiento o este tipo de decoración porque se hacen con ya la foto impresa y dependiendo del sentimiento que nos dé la decoración pues vamos a hacer esa composición ven que tengo este trocito de velum en la parte de atrás pues lo que hago es tapar la decoración de delante con una decoración atrás y de esta manera me queda el trocito de velum transparente pero tapo todo el pegamento y tapo todo lo que no quiero que se vea ven que voy agregando mucha goma para que tenga mucho relieve me encanta eso no me gustan las cosas planas siempre me encanta agregarles relieve y ya voy agregando alguna pegatina algún detalle algún botón alguna maderita en emails adorno cosas que me vayan inspirando de acuerdo a la fotito que tenga este álbum fue un recuerdo muy bonito porque en él estaba hecho con mucho amor y hecho con cosas típicas de Bolivia nos los regaló una chica encantadora a las tres y esa foto la verdad que nos gustó mucho y por eso la he impreso esta fotito de aquí era nosotras tres mientras todas comían nos fuimos a tomar algunas fotitos para tener recuerdo de nosotras tres con la casita de camping que me gustó un montón y no paró de estar en el suelo porque en Bolivia fuimos a Santa Cruz y hay mucho viento y esta pobre carpita o tiendita estuvo todo el tiempo en el suelo la pobre me daba una pena y logramos mantenerla durante tres minutos que fue lo que tardamos en tomar las fotos allí detrás de nosotras el post detrás de cámara es increíble siempre y me encanta siempre agrego alguna frase en español consellitos en español que saben que me encanta y con lo que persigue tus sueños porque creo que esto para mí fue un sueño y estar con ellas dos también fue un sueño así que creo que es una palabra muy muy adecuada y así todo el álbum le entran un montón de fotos porque tengan en cuenta que son cinco cartulinas las cuales son diez hojas por delante y por detrás son veinte hojas y en una podemos agregar incluso dos o tres y hacer un collage con dos y tres fotos así que caben muchas también podríamos hacer una estructura así que si quisiéramos o podríamos hacer un desplegable un deslizable un acordeón unas ventanas y nos quedaría ideal ven que lindo queda el lazo así de gordo y me encantó el resultado espero que a ustedes también les haya gustado el resultado aquí queda así porque le agregué una pinzita en la parte de allí para que creara volumen pero se la pueden quitar si quieren que les quede más armadito más simétrico el lomo espero que les haya gustado recuerden que tienen que pasarse por la cajita de información para ir a la tienda de Scrap and You y también recuerden que tienen que dejarme un comentario si quieren que les haga un vídeo sobre la maquinita de imprimir fotos que la verdad me está gustando un montón y es monísima y rosa les dejo con algunas fotitos que me gustó un montón hacerlas así muy rositas y con un montón de elementos estoy intentando mejorar en tomar fotos a ver si lo logro yo soy yo no soy nada fan de mí misma haciendo fotos pero bueno lo voy intentando poco a poco un beso inmenso les mando miles y miles de bendiciones y abrazos mil gracias por siempre estar aquí por todos sus comentarios por sus corazones por su manita arriba por suscribirse a mi canal y recuerda que tengo un sitio en instagram precioso que se llama bellas y creativas que además comparto un montón de fotos un montón de experiencias siempre les estoy hablando y porque lo hago tipo blog intento hablarles y comentarles cosas de mi vida y en mis stories todos los días subo alguna cosa algún regalo algún paquete que llegue a casa experiencias tips y mi día a día así que si quieres saber más de mí si te gustan mis proyectos si te gusta mi canal no dudes en pasarte por instagram y si no lo tienes ábrete un instagram y sígueme en bellas y creativas que sé que te encantará un beso inmenso hasta el infinito y nos vemos en el próximo tutorial adiós chau chau Gracias.